Y en nuestra región, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su movimiento político han sufrido un fuerte revés en las elecciones regionales de este domingo. Ninguno de los candidatos respaldados por Petro logró la victoria en las principales ciudades del país. Esto arroja interrogantes sobre su capacidad de arrastre en estos importantes bastiones políticos. La tensión estaba puesta en las alcaldías de grandes ciudades, donde se han impuesto candidatos contrarios a Petro, como Carlos Fernando Galán en Bogotá, Federico Gutiérrez en Medellín o Alejandro Ochar en Barranquilla. Alrededor de 39 millones de colombianos estaban llamados a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes y otras autoridades locales. Los candidatos que provienen de la política más tradicional triunfan, pues, en las principales alcaldías y gobernaciones encabezados por la contundente victoria de Carlos Fernando Galán en Bogotá. Y allí nos vamos y saludamos a nuestra compañera Alexandra Correa. Alexandra, ¿qué significan estos resultados para Gustavo Petro, además de tener que encajar ese duro revés en Bogotá, principal plaza electoral y la ciudad de la que fue alcalde? Así es, significa una derrota, Ana, son unas elecciones que han castigado al movimiento de izquierda del presidente Gustavo Petro. La segunda plaza política más importante, como lo dices, y que suele medir la temperatura, precisamente, política de la nación. La alcaldía de Bogotá quedó en manos del centro con Carlos Fernando Galán del partido Nuevo Liberalismo. Y es la tercera vez, Ana, que él le apostaba a la alcaldía y obtuvo más del 48% de los votos y superó en más de 20 puntos al candidato Juan Daniel Oviedo, también de centro. Quedando en tercer lugar y sorpresivamente, el candidato de izquierda de Gustavo Petro, Gustavo Bolívar. Lo que se lee, Ana, como definitivamente un castigo al gobierno petrista, ya que Bogotá se ha caracterizado por tener siempre una fuerza votante de izquierda muy importante. Galán, quien ganó hoy la alcaldía, es el hijo menor de Luis Carlos Galán, fundador del Nuevo Liberalismo y de la periodista Gloria Pachón. Galán tiene 46 años de edad, es especialista en gobierno, en gerencia y también en asuntos públicos y tiene una maestría en administración pública con una amplia trayectoria política que lo enfrenta a resolver dos problemas importantes de Bogotá, Ana, la movilidad y la seguridad. Ya me estás adelantando mucho y dando mucha información en qué más se ha basado la oposición, su campaña para lograr este cambio de tendencia, cuál ha sido la receta y a qué responde ese cambio. ¿Está la sociedad colombiana desilusionada con el petrismo? Sí y no, digámoslo. Yo creo, Ana, que a la izquierda se le ha sumado una improvisada y casi nula estrategia de comunicaciones, lo que ha llevado a cuestionar la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro, quien al parecer no le pone filtro a sus decisiones ni le pone filtro a sus comunicaciones, sumado a tener una prensa local opositora y con abierta agenda política que lo castiga e influye en la opinión de los colombianos. Por otro lado, Ana, Petro no ha podido avanzar en su agenda política, mucha oposición en sus radicales propuestas en el Congreso para transformar, por ejemplo, temas como la salud, las pensiones, el mercado laboral y destrabar la economía. Ha recibido siempre, digamos que trabas para poder aprobar estas agendas. Y los votantes también están molestos, Ana, por la seguridad a nivel nacional amenazada por grupos al margen de la ley. Hay que decir que Petro recibió un país desfinanciado, con sendos problemas económicos y un déficit fiscal muy importante que lo ha puesto en jaque. Muchísimas gracias por ampliarnos y traernos esa última hora desde Colombia. Elecciones a alcaldes y gobernadores que suponen un revés para el petrismo y el presidente. Muchísimas gracias, Alexandra Correa. Un saludo, un abrazo. Abrazo gigante hasta Berlín. Gracias.